Somos, las las casas de la ciudad El bonde que es ganar Hiperita Mr.Ban Supongo que prepararé el CR Entra Estoy fuera de control Esto es muy absurdo Mira esto No es exactamente visible Pero está filtrado Puedes decir que es una Tala comercial de la nana Sabes, pensé que podíamos No puedo quedarme Tengo que quemar esto Jejejeel Te engañé por completo Tienes una cosa en la camisa Limpié tu horrible desprecio por nada ¿Qué? ¡Maldito sistema! Preparé el CR pero Ahora todas se van No lo soportaría No lo soportaría ¡Oh cielo sato! ¡Oh! 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 Sujétate fuerte y no mires hacia abajo ¡Vete! ¡De acuerdo! Ahora tiene todo el poder de un SR ¡Es horrible! ¡Es suficiente! ¡No me importa si eres la saga! ¡No has filmado detenido! No creo que pueda ser mi verdadera ¡Venamos mejor! ¡Dime! ¡No! 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 ¡No te lo hagas! ¡No! ¡No!